El Miss y Mr. Turismo Carabobo es la cuna de los talentos más emblemáticos de nuestro país y para muestra un botón, Carelis Olivero, Miss Turismo Carabobo 2011 y por acá Marco Di Salvatore, profesor de pasarela del Miss y Mr. Turismo Carabobo. ¿Cómo te sientes al estar hoy en una nueva edición del Miss y Mr. Turismo Carabobo? Feliz, me siento muy feliz porque además estoy rodeada de mis amigos, ya se convirtieron en familia porque año tras año estamos acá apoyándolos, poniendo un granito de arena para que realmente el talento de acá de Valencia, de Carabobo, sea de exportación y trabajamos cada día para eso. Por acá Marco, ¿cómo te sientes de ser el profesor de pasarela de los chicos de la edición de este año? Mira, me siento demasiado bien porque es mi tercer año consecutivo como profesor de pasarela de los chicos del Mr. Turismo Carabobo y bueno, como dije anteriormente en la entrevista que tuve aquí lo que me ayudó a Giselle Reyes el año pasado, el Mr. Venezuela 2015, se leía esos tips a los chicos para que sean el próximo cast y lo hagan muy bien cuando vean ellos. Excelente, de aquí, esa ha sido la cuna, el Mr. Turismo Carabobo de talentos emblemáticos para muestra a nuestra amiga Kareli que estuvo en el mismo Venezuela representando al Estado Apure con todas las ganas y nuestro amigo Marco. Esperamos sigan disfrutando de la noche, de todo lo que tiene preparado nuestro amigo Yonis aquí en la presentación oficial de la prensa. Un saludo para despedir a las cámaras de TV Miranda para todo el occidente del Estado Carabobo. Dejuma, Montalbán, Miranda y el Estado Yaracuy. Un beso grandísimo para todos ustedes, muchísimas gracias por todo el cariño, por estar acá apoyando este Mr. y Miss Turismo Carabobo 2016. Un beso grande de parte de Kareli Olivero, son mis apuros 2015, los quiero mucho. El outfit de la noche de hoy, Kareli, ¿de quién es tu outfit? Yo estoy vestida de andar tú. Excelente. Sí, realmente tienen cosas maravillosas, hermosas y siempre están allí para apoyarme cada vez que tengo un evento y vestirme siempre como una princesa. Excelente, como una reina. Así. Por acá un saludo a toda la gente del occidente de Carabobo y en especial de nuestra gente de TV Miranda. Bueno, un saludo gigante a la gente de TV Miranda, un abrazo y bueno, confíen en nosotros, confíen en su gente y confíen en ustedes. Chévere chicos, gracias por la entrevista, ha sido un placer. Y nosotros seguimos acá en la presentación oficial de los medios de los aspirantes rumbo al Miss y Mr. Turismo Carabobo 2016, que va a ser muy pronto la edición final. No se lo pierdan.